¡Hey! ¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Finalmente, terminó el sufrimiento. Ya hay WhatsApp Plus y sin vincular. Y sí, luego de esperar varios meses, al fin podemos usar WhatsApp Plus sin vincular, como a ti te gusta. Y lo primero que te aclaro es que es facilísimo de instalar, aunque por ahora hay un pequeño inconveniente, que es que no se pueden cargar tus chats, pero no es que se pierdan, siguen ahí, no te preocupes. Solo que no están visibles, pero seguro que mañana o al fin de semana también tenemos una solución para este problemita. Pero lo que ahora importa es que ya puedes usar tu WhatsApp Plus. Solo que ahora se instala con un pequeño parche antes de instalar la versión compatible. Igual es facilísimo de instalar, lo vas a hacer en tan solo unos segundos. Pero igual sigue el paso a paso porque acá te cuento cómo instalarlo correctamente. Ah, pero antes, no te olvides suscribirte al canal y activar la campanota para estar al tanto de tus noticias, de tus mods de WhatsApp favoritos. Y ahora sí, continuamos. Ah, pero también sígueme en TikTok porque estoy sacando videos complementarios a los tutoriales que sé que te van a servir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí, vamos a hacer clic en la parte de arriba deslizándonos hasta esta opción que dice WhatsApp Plus volvió, última versión 2024. Al entrar, vamos a ver una explicación textual de cómo se instala correctamente, que es lo mismo de lo que trata el video. Y vamos a ver aquí dos opciones para instalar. La primera es un activador y luego el WhatsApp Plus. El activador tiene inteligencia artificial que va a encargarse de hacer que la inteligencia artificial del algoritmo de WhatsApp no detecte la copia de WhatsApp como que no es el WhatsApp original. Así que primero descargamos el activador y luego también vamos a descargar en simultáneo el WhatsApp Plus. Te recuerdo que estos procedimientos no solamente se tratan de ver cómo se descarga, sino también cómo es que vamos a activar dicho activador, valga la redundancia, y el WhatsApp Plus. Y hablando de esta versión de WhatsApp Plus, es 16.50, pero no es la versión 16.50 de hace 4 o 5 meses que sacó AlexMods. Es una versión nueva que acaba de salir, pero que son compatibles con el activador KeyGem de WhatsApp Plus. Así que lo primero que vamos a hacer es instalar el activador. Y una vez que esté instalado correctamente, ya recién podemos instalar el WhatsApp Plus compatible con el activador. Y ahora, como mi internet es lentísima, vamos avanzando otras cosas. Primero, tengo que avisarte que al momento de instalar el nuevo WhatsApp Plus, este WhatsApp normal, como ya no se va a vincular, se tiene que desinstalar. Pero antes de desinstalar, tenemos que crear una copia de seguridad. Pero como te dije al comienzo del video, si bien tus chats no se van a perder, no se van a borrar, no van a ser visibles, al menos por ahora. Ya mañana o en los próximos días vamos a solucionar eso. De momento vamos a crear una copia de seguridad. Vamos a los tres puntitos, vamos a entrar a chats, y vamos a la opción copia de seguridad. Aquí asegúrate que al momento de crear tu copia, no esté vinculado a una cuenta Google, porque eso te va a hacer perder el tiempo y no es necesario. Así que vamos a crear una copia en la memoria interna. Y una vez que se cree esta copia, recuerda que va a estar ahí, va a estar protegida. Y ya más adelante, mientras evolucione esto de instalar WhatsApp Plus de la mejor manera, vamos a poder hacer que esa copia que está en tu dispositivo se pueda recuperar. Pero por ahora no va a ser visible. Ya ese es el único inconveniente que tenemos de momento. Así que igual vamos a protegerla. No por el hecho de que no la vayas a ver, borres directamente tu WhatsApp porque perderías tu copia. Por eso estamos creando esta copia, y asegúrate que la hora de creación de esta copia sea la misma hora que tenemos actualmente, para que veas que se ha creado correctamente. Ahora sí, una vez creada la copia de seguridad, ya vamos a tener que despedirnos del WhatsApp normal para instalar el WhatsApp Plus. Pero antes tenemos que proteger la copia, como te dije. Así que vamos a entrar a administrador de archivos, vamos a entrar a nuestro navegador de archivos, entramos a la carpeta Android, luego vamos a la carpeta media, y aquí vamos a ver con WhatsApp, con este icono verde, indicando que esta carpeta con WhatsApp es la que tiene nuestra copia actual de nuestras conversaciones y chats. Vamos a renombrarla, ponle el nombre que quieras, y le voy a poner con WhatsApp Julio, porque estamos en el mes de Julio, y aceptamos. Al cambiar de nombre, ya el icono verde va a desaparecer, indicando que esta carpeta no está vinculada al WhatsApp. Así que, como ya no está vinculada, al momento de borrar el WhatsApp normal, no se van a perder tus conversaciones. Y como viste, este es el WhatsApp que yo uso toda la vida, no es una cuenta secundaria, es mi WhatsApp principal, y le voy a dar a desinstalar. Así que, en este momento, ya podemos instalar el activador de cuentas de WhatsApp Plus. Pero antes de instalar el activador, primero vamos a tener que ir a la Play Protect. Vamos a entrar a la Play Protect y lo vamos a desactivar. Solamente lo vamos a desactivar para poder instalar el activador. ¿Por qué? Porque el activador es un keygen. Y no sé si tú te acordarás, o todavía usas Windows y aplicaciones que se activan con un keygen, que es un activador, prácticamente. Y siempre los antivirus suelen detectar los keygen o activadores como si fueran virus. Aunque en realidad no lo sean, sino que son para activar. Y una vez que ya desactivamos la Play Protect, ahora sí, instalamos el activador. Y como ves, se va a instalar como si fuera el mismo WhatsApp Plus. En realidad no lo es. Lo que va a hacer es instalarse con algunos permisos, haciéndole creer al Android que se está instalando la versión de WhatsApp normal. Ya pasó la prueba de seguridad, damos a aceptar y listo. Ya está instalado el activador. Lo único que vamos a hacer ahora es activar nuestra cuenta. Aquí se puede demorar un poco al momento de cargar el activador. Lo he visto que se demora en otros equipos. No hay problema, es normal porque se está configurando como si fuera el WhatsApp normal. Hay unos términos y condiciones que tenemos que aceptar para que el GB WhatsApp tenga acceso a funcionar como si fuera el WhatsApp normal. Damos los permisos, regresamos. Solamente nos faltaría configurar el idioma. Ponlo en español, no tienes que ponerlo en neerlandés. Aquí hay una opción para recuperar la copia de seguridad, pero aún no está funcionando. No te preocupes, en unos pocos días más ya va a estar habilitado. Por ahora vamos a darle a aceptar y continuar. Y aquí vamos a ingresar nuestros datos de nuestro número telefónico para activar nuestro WhatsApp. Bueno, a mí ya me llegó. En caso no te llegue, igual pide que te den el código por llamada, pero sí o sí te llega. Así que no te preocupes. Y una vez que pones tu código de verificación, ya se estaría verificando tu cuenta. Bueno, a mí me está pidiendo mi código de dos pasos, ya está. Y una vez que lo coloco, vamos a esperar a que se active nuestra cuenta. Y luego ya está verificada. Te va a aparecer un mensaje, aunque puede demorar un poquito, según cómo es. Ah, bueno, ya está en este caso. Dice, felicidades. Tu GB WhatsApp ha sido activada. Tu cuenta de WhatsApp ha sido activada. Nota, ahora instala el WhatsApp Plus o la versión de WhatsApp que esté relacionada a este activador y disfruta de WhatsApp GB o GB WhatsApp. O tu WhatsApp Plus, pues, ¿no? Así que ahora simplemente vamos a regresar y vamos a ejecutar el segundo archivo, el segundo instalador, que es la versión 16.50 de GB WhatsApp. Al ejecutarlo, te indicará si quieres actualizar, porque va a detectar que tienes una versión anterior, que es el Keygen, mientras que Android va a creer que tienes instalado el WhatsApp normal. Le damos a actualizar y listo. No tienes que volver a hacer nada más, solamente esperar algunos segunditos a que termine la instalación y ahora sí te toca gozar de tu WhatsApp Plus como siempre, como hace unos meses, sin tener que vincular. El análisis va a pasar correctamente y listo, ya lo puedes abrir. En este punto ya está listo, configurado tu WhatsApp Plus con tu cuenta. Permites algunos permisos, vale la redundancia, aceptas tus datos personales, le das siguiente y listo. Vamos a ver ya la nueva interfaz de WhatsApp Plus. Te comento que sobre los mensajes no los vas a ver, obviamente no se han borrado, como te vuelvo a repetir, están protegidos y de paso, mientras carga, aprovecho a recordarte que me sigas en TikTok como josematsu1, ahí te dejo el TikTok aquí en la pantalla. Y ahora solo quedaría esperar a que termine de instalar los datos de tu cuenta. Bueno, a mí me pidieron otra vez la verificación en dos pasos y ya está, listo, ya tienes nuevamente tu WhatsApp Plus. En mi caso se ven los grupos y la fecha de creación de los grupos, pero no tengo conversaciones porque como te repito, eso lo vamos a solucionar en los próximos días. Y por eso no olvides suscribirte al canal para que no te lo pierdas. Y de paso, te dejo también un video para que veas cómo configurar tu teclado con efectos y temas animados para que hagas juego con tus nuevos temas de WhatsApp Plus que también pronto te voy a volver a sacar. Nos vemos, que te vaya bonito. Bye.